¡Suscríbete al canal! Y buenas, ojalá tengamos un buen torneo, nos armamos para hacer un buen campeonato, ojalá que sea buen torneo y además porque se armaron muy bien todos los equipos. ¿Obligación de salir campeones? No, no, eso jamás. Tenemos a Santiago Menichero, nuestro compañero que está en el hospital Santoyani, vamos a charlar con él para ver qué novedades hay hasta ahora. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, muchachos? Buenas noches. Buenas noches para vos también. Bueno, ¿qué se puede contar a esta hora? ¿Cuántos heridos están en estos momentos en Santoyani? Bueno, estamos acá en la guardia del hospital Santoyani, tenemos entendido cuatro heridos, pero solamente uno está en el hospital Santoyani y es una herida de un balazo en la rodilla. Más allá de eso, tenemos algunos familiares aquí de los heridos que están dando vueltas por el lugar. Mucha policía federal custodiando las esquinas de la manzana de lo que es el hospital. Son de Doucar, que es la división de deportes de la policía federal, que no pueden hacer su ingreso aquí a la guardia del hospital. Sin embargo, sí lo pueden hacer, bueno, efectivo de la policía metropolitana que están adentro, como así también seguridad privada del hospital. Eso no tenemos mayores novedades, sí, entonces resaltar que hay muchísimos efectivos y también recordar un poco lo que habían sido los incidentes con la parcialidad de Chicago en aquella oportunidad. Por eso produjeron estos cambios y que ahora sí está muy custodiado el hospital. Bárbaro Santiago, volvemos en cualquier momento y si hay más información, gracias. Bueno, muchas gracias. Hace poco tiempo declaraste palabras más, palabras menos, que no hay crisis en River, sin embargo hay un pasivo de 366 millones. ¿Cómo se explica eso? Mira, los pasivos, medirlos así de una manera muy suelta no es lo que corresponde. Si no diríamos que el Real Madrid o el Manchester United, que tienen pasivos subidos a 800 millones de euros, estarían fundidos. Los pasivos que he pedido contra los activos y River tiene activos realizables que pueden tranquilamente afrontar su pasivo. River no está más que, es algo que yo vengo repintiendo hace mucho tiempo, en muchísimas notas, es un miedo a la crisis financiera que tiene el fútbol. No es una crisis económica, es financiera. El fútbol está pasando momentos difíciles y si los dirigentes no tomamos cartas en el asunto, si no avanzamos con proyectos revolucionarios, como es el AFA Plus, como el Pro de Bancado, como cuestiones que tienen que ayudar a la cerca de los clubes, vamos a pasar momentos difíciles. Hay que reformular estructura de ingresos de River, hay que tomar decisiones que quizás sean antipolíticas. ¿Como aumento de cuotas, por ejemplo? Aumentos de cuotas, reformular el sistema de ingresos al estadio, no puede tener River tantas plateas gratis. O sea, hay cuestiones que son antipolíticas, pero que el hincha River, si quiere un River mejor, lo va a tener que hacer. Y que el presidente que viene, por más que sea una decisión antipolítica, lo va a tener que hacer. Nosotros, lamentablemente, por cuestiones que tienen que ver y que fueron obvias con nuestro proceso, algunas decisiones no las pudimos tomar, porque tenés que ser autocrítico y en algún momento nosotros sufrimos el problema del descenso y bueno, podías seguir castigando al socio. Ya bastante castigo tenía con eso. ¿Estás a felicidad? Bueno, no, alegría. ¿Llegás a debutar el sábado, Tata, en la Amistosa? No sé, tengo que llegar y ver. Una trayectoria inmensa, tenés más de 800 partidos jugados en el Inter. ¿Te seguís emocionando con esta clase de partidos, esta despedida, como la de Gaby Milito? Sí, sí, porque se despidió un amigo y porque lo vi emocionado a él, lo vi que disfrutó muchísimo junto a su familia y creo que la gente independiente le hizo una muy linda fiesta. Después de tantos años afuera, te ponés la camiseta de un equipo argentino, jugás en una cancha de fútbol argentino con nuestro público, ¿qué sentís? No me pongo la camiseta de un equipo argentino, me pongo la camiseta de mi equipo, del cual soy hincha de chiquito y para mí también fue una linda emoción porque volver a pisar esta cancha fue lindo, con toda esta gente, este marco y que Gaby me haya dado esta oportunidad seguramente va a quedar en mi corazón. ¿Todavía estás activo después de tantos años? ¿Cuál es la receta? Disfrutar, vivir el día a día, mucho amor por el deporte que hago y creo que las ganas que tengo de seguir jugando, ya va a llegar el momento de decir basta, pero ojalá que falte todavía un poquito más. ¿A la selección argentina cómo la ves? La veo muy bien, con muchas ganas, con un grupo bárbaro, con un trabajo creo que muy bueno que está haciendo Sabela y ojalá, ojalá sean más protagonistas porque creo que Argentina nos puede dar una linda satisfacción en el próximo mundial. ¿Se le critica un poco la defensa distinto a lo que pasó quizá cuando jugabas vos? ¿Por qué piensas que es? Creo que tiene que encontrar un equilibrio y creo que lo van a encontrar porque son jugadores de mucha jerarquía y sobre todo son jugadores muy inteligentes, así que ese equilibrio va a aparecer y va a aparecer en el momento que tiene que aparecer. Como entrenador volviste a sentirte mimado en Banfield, ¿se puede decir? Sí, realmente sí, estuve muy cómodo, estoy feliz, estamos trabajando con mucha tranquilidad, con mucha paz, sintiendo el apoyo de nuestro presidente y de los dirigentes también. Escuchamos los testimonios del presidente de colegiales ligados al asesinato que se produjo hace más de una semana. ¿Puedo definir como un crimen de connotaciones políticas? La gente que lo asesinó trabajaba para el secretario de gobierno de Vicente López, César Torres, y vinculado a un ex dirigente del club que también fue declarado persona no grata como es Alfredo Azar. Esas personas que eran financiadas por ellos, de hecho los dos trabajaban en acción social del municipio, los dos que están detenidos, son los que venían de alguna forma acosando a distintos dirigentes, de hecho habían agredido hace dos meses al jefe de prensa, habían agredido a la vuelta del club y eran financiados políticamente por estas personas. Pero velar al líder de la Barra Brava dentro de las instalaciones del club es abrirle las puertas también a los violentos, ¿cómo lo entendés vos? Escucho es una persona muy querida tanto por los hinchas, por los jugadores, por el cuerpo técnico, los dirigentes, una persona que en ningún momento pidió nada, quiso lucrar con el club, en ningún momento iba a apretar a los jugadores, o sea vamos allá de las discusiones lógicas que puede haber cuando los resultados no se dan, que eso pasa en todos los clubes, por una persona que lucraba con el club. Yo he dicho que soy amigo de él, soy amigo personal de él desde siempre, no de que soy presidente y cuando digo que soy amigo me refiero a que manteníamos vínculos o negocios con el club. El buen testimonio logrado por Santiago Meligieni, periodista de Sportia naturalmente, y la versión ya consumada por lo menos en el testimonio del presidente de colegiales como que la cosa viene de un lado determinado y ya sentada en su discurso así. ¿Por qué se fueron? Porque hemos impugnado la asamblea en pos de la defensa del socio, el estatuto prevé que el socio tiene que participar de las asambleas, no puede, esto no pasó nunca en 108 años, y ahora hacen una asamblea donde no le permiten el ingreso, esto es una vergüenza. Se habló mucho cuando vos asumís de la incompatibilidad que podía haber, porque vos también sos presidente de Argentinos Juniors, esto lo pudiste llevar bien, pensás que no existe una incompatibilidad, que no existe, digamos, alguna falta ética. Mirá, el sistema funciona así, la escuela propone los árbitros para cada fecha, el colegio que yo presido recibe la propuesta, la analiza, y sobre esa propuesta los árbitros van a sorteo, porque hoy no hay designación directa, que yo creo que es bueno, y yo no veo la incompatibilidad, porque ya te digo, la designación, la propuesta de designación de la escuela, se revisa, porque a veces hay situaciones especiales, y después los árbitros van a sorteo. Yo me refiero que tampoco es un sorteo pleno, porque se eligen, se elige a tres árbitros como candidato, y después sí salen el bolillero, pero digamos que existe alguna limitación, es un sorteo completo, por decirlo de alguna manera. Pero yo digo que, a ver, hay árbitros que por distintos motivos, y por circunstancias que después el tiempo resuelve, no pueden dirigir determinados partidos. Facundo, ¿ilusionado con lo que se viene para Independiente? Sí, obvio. Ahora, por lo menos, estoy tranquilo disfrutando las vacaciones, pero sí con mucha ansiedad de que empiece el torneo, y empezar la pretemporada, y lograr nuestro objetivo que está claro, y creo que hemos mejorado muchísimo en el último tiempo como para poder cumplirlo. O sea, los rivales los miran como se merecen ustedes, ¿no? Sí, era la idea, que estar, llegar a este momento, y bueno, se logró, ¿no? Se logró con trabajo, con todo el grupo, todos juntos, así que creo que va a venir una muy buena pretemporada para poder seguir creciendo. Si el grupo era el mismo, ¿por qué cambió tanto de brindice de Felipe? No, creo que no es un cambio técnico, el que cambió es el grupo, la mentalidad de los jugadores que asimilaron el golpe de lo que venía pasando, y se dieron vuelta algunas circunstancias, la suerte también cambió, así que estamos mucho mejor. Con Mostaza Merlo, de todas maneras, ganaron cuatro de los últimos ocho partidos, cuando parecía que iba a ser muy difícil que Racing pudiera ganar un partido en determinado momento. ¿A qué se lo atribuyen, esa levantada? Mirá, yo creo que nos ha traído mucha tranquilidad, sobre todo, bueno, uno no va a descubrir lo que significa Mostaza para el hincha de Racing y por ahí lo que generó en todo nuestro alrededor. Nosotros, con el torneo que estábamos haciendo, era muy difícil poder retomar la confianza, y creo que él nos ha dado un gran alivio en ese sentido, nos ha dado tranquilidad, nos nos ha dado confianza. Gracias. 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 Gracias.